Puede ser que... Si se queda ahí... Este hombre... Este hombre puede quedar en pedacitos Vamos a poder ver... Solo he visto a la gente volar en pedazos en juegos de computadora Si no me apuro, Josuke se va a ir y hoy tampoco podremos tener sexo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo he visto a la gente volar en pedazos en juegos de computadora Si no me apuro, Josuke se va a ir y hoy tampoco podremos tener sexo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!